La Guardia Civil en la Operación Babilónica, desarrollada en la Comunidad de Madrid, ha detenido a cuatro personas, integrantes de un grupo especializado en el robo de joyerías, empresas y vehículos de alta gama. En los registros se han intervenido numerosas joyas, una lanza térmica, chalecos antibala, gabzúas para la apertura de puertas y vehículos e inhibidores de frecuencia. Los integrantes de la red tenían numerosos antecedentes por hechos similares. Eran especialistas en la apertura de cajas fuertes en escasos minutos, empleando una lanza térmica que abría cualquier modelo de caja. Antes de cometer una acción y para evitar seguimientos policiales, los detenidos realizaban sus desplazamientos en diferentes vehículos que iban cambiando según transcurría la noche, empleando finalmente uno robado in situ para cometer el delito. Para acceder al interior de las joyerías y empresas, la red utilizaba útiles propios de cerrajería. Una vez en el interior, aparte de usar inhibidores de frecuencia para inutilizar los sistemas de alarma, arrancaban los sistemas de grabación de imágenes. Para garantizar su seguridad en caso de enfrentamiento policial, utilizaban chalecos antibalas de alto grado de protección.